Hermano, lo de Vanesco es una gran patraña del gobierno. El gobierno siempre anda buscando echarle la culpa a otros. El gobierno vive en un descontrol político permanente. ¿Qué pasará con Vanesco? Que una vez yo presidente de la república, será prácticamente eliminada tal intervención. Y el sistema financiero venezolano debe ir a donde tiene que ir, a las manos privadas. Igual como muchas empresas que tienen que ser privatizadas. Por ejemplo, la empresa de energía eléctrica, que funcionaba en el mejor momento de Venezuela. La empresa que suministra el gas doméstico, etc. La CanTV, así como también Movilnet y tantas otras empresas. Ahora Venezuela seguirá teniendo el control de sus empresas estratégicas. Pero abiertas a la inversión nacional e internacional. Como PDVSA, como las empresas básicas de Guayana. Pero el negocio petrolero desde la verdadera empresa, que en otrora fuera empresa ejemplo para el mundo. PDVSA. Buenos días, vamos a bajar lo que la inversión de flows estábora. Gracias.